Hay gole pa' calentarte el ponche, ahora te parece que tengas freno Esto es solo un mínimo técnico, colaboraciones, Raiky el único y Chico Frank, bro La presidencia, récord, 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 el único Raiky, esta gente está molesto, Chico Frank, porque vinimos a calentar todo esto La gente sabe, que tú no sabes, y tú sí sabes, que yo sí sé Ay, papi, la derecha, pa' mirarte, pa' al revés Hay gole que pa' calentarte el ponche, ahora te parece que tengas freno Si yo lo vuelvo, lo pongo malo, si yo lo malo, lo pongo bueno Hay gole que pa' calentarte el ponche, ahora te parece que tengas freno Si yo lo vuelvo, lo pongo malo, si yo lo malo, te me ha pegado en todos los barrios Siempre partiendo de la mecedario, dejando a mi contrario y vos, muerto a voluntario En tu sitio solo está así, yo siempre matando el primero para el asunto Yo soy el que es cocorre, así que limite De que esta liga de romper, le pudo compite Puñeta a la suma, le pude ya no existe Soy ángulo, hace falta que te limite Ay, yo llegué pa' calentarte el ponche, ahora te parece que tengas freno Si yo lo vuelvo, lo pongo malo, si yo lo malo, te me ha pegado en todos los barrios Si yo lo vuelvo, lo pongo malo, si yo lo malo, si yo lo malo, lo pongo malo, si yo lo malo Ay, yo llegué pa' calentarte el ponche, ahora te parece que tengas freno Si yo lo vuelvo, lo pongo malo, si yo lo malo, lo pongo malo, lo pongo malo Como tu batalla, como tu batalla, como tu batalla Como tu batalla, como tu batalla, como tu batalla Dándote donde te duele, desde la presidencia récord, chico Frank Oye, pegado con bajo, escucha lo que te traje Me veo aterrán diciendo no creo en nadie, como tu batalla Como tu batalla, como tu batalla Me veo aterrán diciendo no creo en nadie, como tu batalla Oye, como tu batalla, como tu batalla Oye, tú no compites en esta liga de rockwine Como tu batalla, como tu batalla Que yo te veo en las nubes aterrado como un baile Chico Frank, como tu batalla, como tu batalla Olete Rodríguez, el 13 Siempre saturando el mercado Yo sé audio, el objetivo está en la mira Permiso para dejarlo tirado Sonámbulo El Uní ¿Qué te puedo decir, papi? Víctorando fuerte Te veo bien esa Moi fuerte